Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage está con ustedes Alberto Pinillos, 5 de la tarde con 20 minutos y como lo anunciamos al presentar el programa de hoy ya estamos en vivo con el doctor José Paredes, director del hospital Bicentenario, recientemente inaugurado por el presidente de la república ubicado en el distrito de Chao, provincia de Virú, para conversar sobre los desafíos que asume la gestión y en esa perspectiva, cómo mejorar la calidad de vida de las personas y también conocer los servicios que está brindando este importante hospital para mejorar la calidad de vida de las familias en Chao. Doctor Paredes, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos los que escuchan de este noticiero. A tus órdenes para poder conversar sobre el tema, que creo que es un tema bastante actual, de mucha importancia y sobre todo que esperemos que pueda llegar a la población y a las autoridades para que podamos sumar esfuerzos en ese sentido. Así es, doctor. Toda obra de infraestructura al servicio de la salud siempre genera mucha expectativa y abriga esperanza en mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto, el hospital ya estuvo en funcionamiento desde los meses de verano, a partir de la presencia del presidente de la república hace una semana, hace unos días en Trujillo, ya está oficialmente inaugurado. Conversemos primero, doctor, acerca de cómo va a contribuir este moderno hospital a lo que todos anhelamos, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué desafíos ha asumido su gestión para contribuir a esta salud y bienestar de las familias de Chao? El tema de la salud, que es un tema bastante, uno puede enfocar el tema desde el lado individual, es decir, de las personas que acuden, que llegan al establecimiento y que se benefician de manera directa. Pero cuando uno mira esta perspectiva, está viendo la persona que obviamente ya está enferma. En este sentido, muchas de estas personas que han enfermado y han estado en riesgo de morir por no tener acceso a un servicio de salud como el que ahora tienen, han tenido que trasladarse hacia la ciudad de Trujillo o muchas veces quedarse en casa y esperar qué es lo que puede ocurrir con su salud. Sin embargo, desde ese punto de vista, hoy día ofrecemos un sistema interesante, importante y moderno. Estamos ofreciendo especialidades médicas a través de las cuales la persona va a poder ir directamente al establecimiento y manejar y mejorar la patología que tiene. Tenemos médicos generales, tenemos médicos pediatras, médicos ginecólogos, tenemos médicos gastroenterólogos, cardiólogos, neumólogos, médico internista, médico radiólogo. Es decir, tenemos hoy una mayor capacidad para poder atender a esta población que enferma. Sin embargo, creo que la preocupación de esta reunión es abrir un poco más esa cancha y mirar qué más hay detrás, porque detrás de un servicio bien organizado, detrás de un servicio bien implementado, todavía queda evidentemente mucho que hacer en función de las condiciones propias en las cuales se desarrolla este servicio de salud. Así es, doctor. Siempre se viene afianzando en el Perú una cultura de la salud preventiva, que los como ciudadanos aprendamos a, como usted dice, no esperar enfermarnos y cuando ya la enfermedad muchas veces está en un nivel crítico, recién preocuparnos por nuestra salud, sino que ya deberíamos como sociedad implementar esta cultura de estilos de vida saludables. Desde ese marco, ¿cómo va a aportar su gestión el Hospital Bicentenario, en Chao, para sensibilizar a las personas a que tienen que cambiar comportamientos y no esperar tener una enfermedad para recién preocuparse por cuidar su salud? Es salud de manera general desde hace algunos años, y a través de la propuesta del Libro Blanco, que es lo que marca las pautas generales de nuestra actuación. ya venía incorporando estos elementos que tú señalas, efectivamente, basado en que existen factores que tienen que ver con que la salud sea mejor o sea menoscabada en determinado momento de la historia, en determinado momento de desarrollo económico, en determinado momento de desarrollo social. Entonces, existen factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, culturales, e incluso laborales que intervienen en tener o no salud. Desde ese punto de vista y desde este entendimiento, nosotros tenemos que ser concretos. El Hospital Bicentenario de Chao se encuentra desarrollando ya actividades en una zona de alto desarrollo poblacional. Probablemente, seis o siete de cada habitante en el distrito de Chao son distritos foráneos, pero no solamente del norte del país, sino también tiene una fuerte migración internacional de los hermanos venezolanos que han venido a nuestra tierra y que están habitando en el distrito. Entonces, ahí hay un primer elemento que nosotros tenemos que empezar a manejar, y no solamente para ordenar nuestra oferta de servicios, sino para conversar con las autoridades, que ese es un problema. La migración es altísima. Si el Perú crece a razón del 13% anual, nosotros estamos creciendo en Chao alrededor de 10 o 12 veces más que esa tasa de crecimiento poblacional del país. Entonces, la explosión demográfica es un factor que tenemos que afrontarlo, no solamente desde el servicio de salud, sino desde la perspectiva del compromiso de cómo desarrollamos zonas urbanas, cómo desarrollamos acceso al agua potable, cómo desarrollamos servicios básicos que puedan atender las necesidades de esta población. Eso es por un lado. Pero por otro lado, necesitamos reconocer que aquellas enfermedades propias de una zona en desarrollo agroindustrial, que pueden comenzar por ser accidentes laborales, pero termina siendo de que esta mixtura de gente que viene con patrones diferentes, por ejemplo, hace que el embarazo adolescente sea un problema fundamental que hay que empezar a trabajar allí. Y no solamente desde el lado de salud, sino invocando y trabajando de manera conjunta con educación y con el resto de las instituciones que se asientan en la zona. Pero también cabe mencionar la tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad que ha pasado estos dos últimos años desapercibida y que, sin embargo, nosotros hoy día, a través del Hospital Bicentenario, estamos captando nuevos casos y nuevos pacientes y nos preocupa, porque ya no es la tuberculosis común, es la tuberculosis multidrogo resistente. Es decir, ya hemos escalado en una situación mucho más negativa que la que ya teníamos anteriormente y la población no lo percibe como un problema. El problema ahora actual de la COVID-19, nosotros creíamos que por estar vacunados esto iba a desaparecer como por arte de mágina y así lo entendió algún grupo de población. Y, sin embargo, ahorita estamos afrontando una cuarta ola que también ha tenido, evidentemente, no como la primera y la segunda, también ha tenido fallecidos a causa de esta enfermedad. La población no toma conciencia de este proceso o de estos procesos. Se duerme, no reconoce los problemas que hay, deja de colaborar, deja de participar. Y estos son los retos que nosotros tenemos que hacer. La empresa privada, por cierto, hay que reconocer que no solamente ha tenido una participación activa en la construcción de este hospital, en la implementación de este hospital, sino que tenemos su compromiso de seguir trabajando por extender todo lo que significa educación, de llevar a través de lo que ahora son plataformas digitales, información a sus trabajadores. De tal manera que esta situación cultural negativa en términos de la salud se empiece a revertir, la gente empiece a tomar conocimiento que sin su propia participación, poco o nada se puede hacer y esperamos que esto pueda empezar a cambiar progresivamente. De más está decir que también ahí hay un trabajo integrado con el Ministerio de Salud, con los cuales estamos apoyándonos mutuamente en la misma labor de generar salud para la población. Bien, doctor, ha mencionado usted que estamos efectivamente en una cuarta ola de la pandemia y hay, se nota, se percibe en el comportamiento ciudadano, cierto relajamiento en los protocolos de bioseguridad. En ese marco, doctor, en la actualidad se han incrementado los casos de contagios. ¿Cuál es la estrada situacional de la pandemia ahí actualmente en el hospital de Chao? La situación es la siguiente. Cuando hemos estado trabajando como una posta médica, no hemos tenido mucho acceso al diagnóstico de los casos porque ustedes saben que en el IERDU se generó la vía de salud de IERDU, que es un centro referencial hasta hoy día mismo de atención de COVID. Sin embargo, en los dos últimos meses nosotros hemos tenido un número de aproximadamente 200 pobladores a 300, lo cual hay un incremento, que se han acercado y ahora ya con nuestra capacidad de poder diagnosticar, nos hemos dado con la sorpresa de que el 21% de los casos que iban para ser diagnosticados han sido positivos. Si queremos verlo por el lado optimista, ninguno de ellos ha necesitado tener una atención que requiera apoyo con oxígeno, como si lo hubo en la primera y segunda ola. Entonces, esto es producto de la vacunación. Pero el tema de la transmisión es lo que nos preocupa. No hemos vacunado, como habiendo pasado ya más de dos años, la población sigue bajando la guardia, ya no utilizamos la mascarilla porque nos incomoda, ya no mantenemos el distanciamiento social que es importante, ya no nos lavamos las manos porque creemos que eso ya es una moda que ya pasó y así lo asumen muchos y ya vemos la consecuencia de que sigue existiendo una transmisión y no olvidar que los virus siguen mutando permanentemente. Si bien es cierto, ahora son virus que no causan mucho problema desde el lado de la gravedad, pero están demostrando que siguen manteniendo su capacidad de poder transmitirse mucho más rápido, aún en una condición como unidad. Entonces, desde el punto de vista de la pandemia por la COVID-19, Chao ha sido afectado de manera y tan similar como otras. No ha tenido tal vez el mismo número de casos fallecidos que en otros lugares, a Dios gracias, pero hoy día tenemos que reflexionar sobre el tema. No basta tener un establecimiento de salud como el que se ha inaugurado con todas las condiciones si es que la población misma no cumple con las medidas mínimas que se requiere para prevenir este contagio. Bien, doctor Paredes. Finalmente, respecto a este nuevo virus que está provocando la enfermedad de la viola acímica o viola del mono, ¿se han de repente identificado casos sospechosos de personas que podrían estar infectadas con ese nuevo virus? ¿Ahí en Chao, en el hospital? No, por ahora no tenemos. Ya nuestro sistema está alerta, tanto nosotros como el Ministerio de Salud, para la detección y el manejo, obviamente, de los casos que pudieran haber. Sin embargo, volvemos a reiterar, Chao es una zona de alta dinámica poblacional y no nos podría extrañar que efectivamente en cualquier momento pudiera aparecer uno de estos casos. Volvemos a insistir con la población. Si la población no toma conciencia que puede estar en riesgo frente a esta patología, si no acude al establecimiento de salud a buscar ayuda, lo más probable es que esté retardando y esté favoreciendo la transmisión de esta enfermedad en su familia y en la comunidad. Nosotros estamos llanos a dar información y la atención respectiva y esperamos, pues, de que esto no llegue y si llega podamos estar alertas y reaccionar a tiempo para evitar cualquier complicación posterior, ya sea desde el punto de vista individual o para la población en general. Conforme, le agradecemos su participación, doctor José Paredes, director del Hospital Bicentenario en Chao, la provincia de Virú, por su participación en Upado Noticias. Muy amable, doctor, y éxitos en la gestión. Ok, muy amable. Gracias a ti y gracias a la empresa agroindustrial y una invitación y compromiso a todos, incluido las empresas, la universidad, las autoridades locales, a sumar esfuerzos. Tenemos y estamos desarrollando una propuesta interesante de sumar esfuerzos entre la empresa privada, E-Salud, la universidad y otros actores sociales para desarrollar un programa que nos permita, pues, y efectivamente, trabajar el tema de promoción de la salud para evitar la enfermedad. Muy amable con usted. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en Upado Noticias.